Llega el numerólogo, el show, atención, ahí viene, ahí viene, bueno ahí llegó Lagarto, vas a empezar a caminar como ayer, no, no, depende, tranquilo, vamos con Aries, 067123, estás pasando por un periodo de cambios que te tiene agitado, recuerda que vas a encontrar apoyo pero en casita, mal, mal, salud y amor, quédese tranquilo a mí, Auro, 159742, permita que los sentimientos se expandan y descubran las emociones que le brinda la vida, bebé, vamos a Géminis, 549301, ponga distancia de quienes solo generan problemas en la vida, a prepararse, pueden surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar el ánimo, mal, mal, salud y amor, Cancerianos, 802149, jornada oportuna para realizarse un chequeo médico, deje de ser tan obstinado, haga una consulta para saber cómo está la salud, bien en las cuestiones de la salud pero mal en el amor, vamos Flor, Leo, 119354, sería bueno que no se empecine y escuche su entorno, aprenderá a saber y los demás, podrá cambiar de manera positiva de punto de vista, bien en la salud pero en el amor mal. Pobre Florcita. Fuerte mañana se vuelve a repuntar. Bien. Virgo, 072475, piense antes de actuar, la aparición de Amores Pasajeros va a poder apartar el interés de las verdaderas responsabilidades, bien en salud, mal en amor. Te viene mal hoy el número. Librianos, 94503, hoy podrás iniciar proyectos con posibilidades a futuro, la forma en la que inviertas tus recursos tendrá que ser sensata, tenderá a ser sensata. Mal en salud, bien en amor. Escorpianos, 2568 y 19, se acrecenta en la confianza en ti, en ti mismo y en tu círculo social, se avecinan cambios radicales, bebé. Mira vos. Muy bien, Scorpio, le fue bien, pues sí bien, Scorpio. Ahora sigue Sagitarianos, 2953, 99, tus ambiciones no son acordes a las oportunidades disponibles, deberás evaluar mejor tus planes a futuro, bien en salud, mal en amor. Mira vos. Ahora siguen los Capri, cabritas venimos mal, mal, Alacia, 086621, tu obstinación alejará a quienes más te quieren, se aproximan tiempos de cambio y recién ahí verás cuánto te equivocaste. Mirá. Está hecho un monstruo. Claro. Aguario, 086621, tu obstinación alejará a quienes más te quieren, se aproximan tiempos de cambio y recién ahí verás cuánto te equivocaste. A nosotros, a ver. A nosotros, a ver. Es importante que no disminuya las horas de sueño, sí, Lagarto. Practica el ejercicio que te ayude a desconectar tu mente de las obligaciones, vení. Mal en la salud, por ese motivo. Y de vibra viene bien. Pero en el amor bárbaro, ¿no? Bien, mira, bien, 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 Lagarto. Muchas gracias. Ahora sigue Pisis, cerramos con ellos 22, 89, 50. Y uno cuidado al transportar dinero, ya que tenés tendencia a distraerte. Tendrás tantas cosas en mente que podés perder la plata, la billucha. Pero viene en el amor. Vamos ahora con el número de oro y de platino de hoy. El platino es para el número 17, la desgracia. Muy bien. Bueno, las 11 con 23 mil...